Música Cara de roca, mástica coca y se ilumina. Música Música No pena de arena, no vale la pena. Música Agua le impenio, a Dios se haré por el camino. Música 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 Se ve una lanita que pasa nada más. No, encima la mamá pasa y parece que sabe que hay una cámara, miró a la cámara y pió.